Pues la verdad, ya esta es la convocatoria cerrada, la segunda que estamos haciendo con miras allá a la participación del Zonal Sub-15 conveniente a la ciudad de Cali. El objetivo que buscamos en esta ya convocatoria es poder estructurar ya un equipo donde podamos definir nuestra idea de juego y poder ir ya consolidándonos, un grupo que nos permita ir a esta participación un poco sólido. El día de hoy esto, primero que todo vamos a darle a conocer a los muchachos todo lo que tiene que ver competente a esta participación, lo que queremos por parte del cuerpo técnico, darles a conocer algunos comportamientos, algunos momentos que se van a presentar durante esta competencia y ya el trabajo en campo en cuanto a unos posicionamientos, en cuanto a la fase defensiva en la zona 2 que es lo que queremos manejar con este grupo. Inicialmente trabajaremos el día de hoy, el día de hoy jueves, mañana viernes, el sábado los chicos están en una competencia acá local, volveremos el día domingo y de ahí estaremos estructurando ya el cronograma con los profes, con miras también a una participación y un fogueo que tenemos en la ciudad de Bogotá, un cuadrangular. Hasta el momento es una de las canchas que están habilitadas para trabajar, esperamos contar con aquellas canchas sintéticas que todavía no nos han dado el aval para utilizarlas.